Te voy a enseñar a cómo hacer mascarillas en Bahra, de café, aguacate, coco y aloe vera. Si quieres aprender, sigue viendo este video. Hola mis amores, en el video del día de hoy vamos a intentar un hack o un truco para hacer mascarillas en Bahra. Este hack se fue sumamente viral en TikTok, es un video que ya tuviste, es este, donde él muestra cómo él hace su mezcla de mascarilla y luego lo vierte en unos moldes, así se le hace más fácil aplicarlo. El día de hoy vamos a hacer 4 mascarillas, que el molde de silicón que yo compré son de 4 espacios, así que vamos a hacerlo. Para nuestra primera mascarilla vamos a necesitar aguacate. Puedes utilizar un aguacate completo o medio aguacate. Luego agregamos varias cucharadas de tu acondicionador favorito, esto nos ayudará a darle más consistencia a la mezcla. Y obviamente aportará los nutrientes que tu acondicionador ofrece. El aguacate hidrata profundamente tu cabello, actúa como generador natural, protege el cabello del calor, sella las puntas abiertas y también vamos a agregar miel, el cual va a aportar más brillo en nuestro cabello. Lo vaciamos en nuestro molde, nos aseguramos de retirar el exceso y asegúrate de hacer estos movimientos en cuestión de que todos los hoyitos se llenen de la mascarilla. Nuestra segunda mascarilla es la mascarilla de café, personalmente una de mis favoritas. Para esta yo utilicé café instantáneo, pero tú puedes usar cualquier café que tengas. Agregamos acondicionador para que le dé consistencia más aceite de coco. El café previene la caída, estimula el crecimiento, fortalece el cabello y ocurrece y disminuye la cana si es que tienes. Para nuestra tercera mascarilla vamos a utilizar una lata de leche de coco. Esta la vamos a colocar en la nevera por varias horas. Al momento de abrir la lata, la vamos a abrir de abajo hacia arriba para poder sacarle la crema que se formó. En un recipiente agregamos las cremas y los aceites de tu preferencia. Yo elegí aceite de almendra, de castor y de aguacate. El coco, debido a su textura y componentes, actúa como hidratante natural, lo cual es perfecto para cabellos secos y dañados. Y al agregar más aceites, esto se convierte en una superbomba de hidratación. Luego de mezclar, lo vertimos en el molde. Para nuestra última mascarilla vamos a utilizar una penca de sábila o aloe vera. Vamos a sacarle el cristal y vamos a vertirlo en una licuadora. A este le vamos a agregar aceite de oliva y el acondicionador de tu preferencia para darle consistencia. Lo licuamos y lo vertimos en nuestro molde. Luego de sacarla del congelador, nos va a quedar algo así. Cuatro barras perfectas. Y lo vamos sacando poco a poco. La primera que voy a intentar es la de aguacate. Se me partieron algunas puntitas al retirarlo, pero no pasa nada. Empezamos humedeciendo el pelo para que así se pueda absorber la mascarilla. La puse encima de una servilleta porque la verdad que está bien frío. Y simplemente empiezo a frotar de medios a puntas. Lo que más me gusta de este invento es que no hay reguero. No te salpicas con la mascarilla, no tienes la mascarilla chorreando por todo tu pelo. Simplemente lo estás frotando y dejándolo en tu pelo. Siento que esto es muy práctico. Y lo bueno es que la mascarilla que nos sobró la podemos guardar en el congelador y volverlo a usar la próxima semana. Ahora del otro lado me voy a aplicar la mascarilla de café. La verdad que no me pude aguantar y quise probar otra más. Y señores, wow, que rico huele esta mascarilla. De verdad que me encantó. Pueden notar lo fácil y sencillo que se me está haciendo aplicar esta mascarilla. Pueden ver que no estoy haciendo ningún tipo de reguero. Hasta me puedo como que pasar las manos y todo. O sea, mi cabello se ve súper manejable. Y obviamente la mejor parte es que podemos guardar lo que nos sobre. Luego recojo todo mi cabello para dejarla actuar. Con media hora que la dejemos actuar es más que suficiente. Pero si quieres hacer oficio o otra cosa la puedes dejar por más tiempo. Colocamos una funda para que el calor haga que penetre muchísimo mejor en nuestras hebras. Luego nos lavamos la cabeza y nos peinamos como de costumbre. Y así quedó mi cabello. Quedó súper bello, hidratado, con mucho movimiento y brillo. La verdad que me encantó esta manera de aplicarme la mascarilla. Pues nada mis amores, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video no olvides de darle un like y de suscribirte si todavía no lo estás. No olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales por Instagram y TikTok. Que por ahí subo video todos los días. Y nos vemos el próximo domingo. Bye bye.